El Maestro Pastor Rodríguez Estrada Nace en Calquindí, Campeche En agosto de 1912 Su educación primaria La cursó en la escuela Mateo Reyes Hasta el cuarto grado Y la concluye en la escuela Carmen Meneses De ese mismo lugar Su formación como profesor de educación primaria elemental La realizó en la escuela normal rural de Selchacán En el plan de estudios de cuatro años Y concluye el plan de seis años En el Instituto Campechano Se revela la placa En honor y como un homenaje Al Maestro Campechano Efraín Ramón Estrada Avilés Como hijos y familiares del profesor Pastor Como cariñosamente lo identificaron Agradecemos este acto trascendental Para preservar la memoria de nuestro padre Y nos sentimos muy orgullosos de constatar Que en nuestro estado se reconoce el valor del ser humano En el ámbito en el que se desempeñe Y aquí está En esta avenida del maestro La prueba de ello A identificar a maestros Que dieron la vida Por engrandecer el estado de Campeche Ellos Solamente han puesto una parte De lo mucho que Efraín Ramón Hizo por los campechanos Estuvo en muchos lugares Ustedes lo han escuchado Y en todos ellos Se les recuerda con cariño Hoy El homenaje Tiene nombre Y rostro Inscribimos en esta avenida Que lleva por nombre Maestros Campechanos A los profesores Pastor Rodríguez Estrada Y Efraín Ramón Estrada Avilés Ambos profesores originarios de Calquiní Una tierra muy próspera En el campo del magisterio Y hoy En esta ciudad La capital de todos los campechanos Reconocemos sus aportaciones A las distintas generaciones Que tuvieron la fortuna De aprender De hombres tan valiosos Sin duda alguna Nos llevan el día de hoy A felicitar De manera muy especial A las familias Rodríguez Flores Y Estrada González Lo mismo Que a todos Sus descendientes Porque finalmente Tanto el maestro Pastor Como el maestro Efraín Fueron sin duda alguna Hombres De una talla Muy fina En su formación Pero también De madera Dura Y fina Que permitieron Que A la sombra De esos dos árboles Familiares Se desarrollaran También buenos hijos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!